Vamos a comenzar con lo que sería una masa hidratada al 70% de agua y vamos a hacer baguetinas. Pasamos a la división en piezas de 150 gramos. Una vez ya puestas todas las piezas uniformes y haciendo un boleado flojo, vamos a pasar a darle la forma a la pieza definitiva. Gracias por ver el video.